Hola, bienvenidos, hoy voy a resumir el capítulo 80 de la serie Turca Hermanos, que se estrenó ayer en Antena 3. No olvidéis darle un like a este vídeo, compartirlo y suscribirse al canal y activar la campanita para que Youtube os notifique de mis nuevos vídeos. Gracias a vosotros ya somos más de 1300 suscriptores y me haría mucha ilusión llegar a los 1500 y con vuestra ayuda lo conseguiremos, gracias y vamos con el vídeo de hoy. Cómo hemos sufrido en el último capítulo de Hermanos. La preocupación de Dorut por el estado de salud de Asiye, la decepción de Ulcan al escuchar lo que su novia pensaba realmente de él o la desesperación de Mer por conseguir comida para sus hermanas, nos han encogido el corazón. Vamos a repasar lo que ha pasado para entenderlo todo. Khan había escuchado como Ayla advertía a Asiye que no podría volver al colegio sin el unifieme. A la joven Eren se le había quemado la falda. Como sabía que no podría comprarse otra, el hijo ilegítimo de Akif le dejó una nueva en la puerta de casa sin decirle nada. Cuando Asiye la vio pensó que se trataba de un regalo de Idoluk. La joven llamó a su exnovio para darle las gracias y él le siguió la corriente. ¿Qué pasará cuando se entere que en realidad fue Khan el que le compró la falda? Tras recibir la llamada de Asiye, Dorut decidió pedir explicaciones al que estaba seguro que le había comprado la falda nueva y Khan. Se presentó en casa de su hermano y tuvieron una acalorada discusión por Asiye. Dorut le preguntó directamente a Khan si estaba enamorado de Asiye, pero él lo negaba. Decía que sólo quería ayudarla. Al hijo de Nevaad no le sirvieron las excusas y le advirtió que él era el único que podía ayudar a la joven Eren si le pasaba algo. Por su parte, Oran ya había escuchado a Sengul decir que había recuperado la memoria, pero en lugar de contarle que ya lo sabía, su marido decidió tenderle una trampa. Oran se enfrentó a un vecino del barrio haciéndole creer a su mujer que era el hombre que le había robado la casa. Sengul se puso muy nerviosa y confesó que recordaba todo. Se justificó diciendo que no había contado que había recuperado la memoria por miedo a que la echasen de casa. ¿Qué pasará ahora? Sin duda, uno de los momentos que nos encogió el corazón en el último capítulo fue la decepción de Orkan. El hijo de Sengul escuchó cómo Arika hablaba mal de él con sus nuevas amigas. Su novia dijo que no tenían nada serio y les dio la razón a Zheidora cuando le decían que quizás estaba con él por pena. Cuando las chicas se fueron, vimos a Oulkan quitarse la cabeza del disfraz que llevaba con los ojos llenos de lágrimas. No nos gusta nada verlo así. La falta de comida y el frío que pasaba en su casa llevaron a Asiye al hospital. Doruk la llevó allí cuando vio la fiebre que tenía. El hijo de Akif le reprochó a Mer que no cuidase de su hermana como debería y no tenía ni una sola vitamina en su cuerpo. El joven Eren se quedó destrozado y aseguró que, costase lo que costase, conseguiría el dinero suficiente para que a Asiye y Emel no les faltase de nada. La delicada situación que estaban viviendo en casa, llevó a Mer a ir a aceptar el trabajo que le habían ofrecido los mafiosos que le habían dejado dinero a su tío. El joven Eren no pensó nunca que llegaría a aceptar algo tan poco ético, pero los últimos acontecimientos de su vida lo han llevado hasta ese límite. ¿Qué pasará si su familia se entera que está trabajando con esa gente tan peligrosa?